Las palabras de aliento a la actriz mexicana seguro la ayudarán a seguir triunfando en Eysa González y su madre Glenda Reina. Foto, Glenda Reina, Instagram. Al parecer Eysa González está pasando por un momento complicado y es su madre quien la está apoyando. Glenda Reina, posteó en Instagram un mensaje para su hija, aunque aún no se sabe qué fue lo que le pasó a la veinteañera. Mi princes Dol que esas alas vuelen alto, que te remonten a otros cielos, que tu espíritu libre y creativo te sostenga, que tus ojos miren otras tierras que con ellas vienen nuevos aprendizajes y cuando aterrizajes. La nueva luz ilumine con esplendor tu alma y estés lista de nuevo para iniciar un día más de este maravilloso camino que tú con tu paz y los pies bien puestos en la tierra eres siempre capaz de caminar, se puede leer en el texto de la ex modelo. Parecía que la vida de González iba a viento en popa en Estados Unidos, apenas hace unas semanas estaba grabando una película con The Rock basada en The Fast and the Furious. El martes publicó el póster de Alita, Battle Angel, en donde también participará al lado de Jennifer Connelly, Christoph Waltz y Rosa Salazar.